Música Bueno, yo grabándome y nadie está cantando Atrás de vosotros Aleluya Amados hermanos Que perra, que perra Los trago el pulso, la hermana en Cristo Aleluya La hermana Gloria la está cagando Estamos queriendo saludar a los hermanos Y usted sale con que perra, que perra Que perra, que perra Que perro, que perro Que perro, mi amigo Que perro, que perro Es que es un decir Vaya que no hay gallinas No, las gallinas Se aguentan Te voy a prestarle El micrófono a ella Me ocupa Me ocupa, va a dar emociones ¿Cuánto tocó? Yo ocupo otro especial Otro, otro, otro Inalámbricos Te voy a prestarle Porque soy amante Trajo problemas A través del mar Ahora miro tu letra Las ganas de verte No te damos nada Tengo mucha felicidad Ponirla a gustarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Por el que me dijeron Lo que tú me hiciste Lo peor te vivido ¿Y? Como dices? Dime que Dime que Hija mi dinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Mi orelia Ella me cambio Por unas monedas Hoy te doy que mejor ya la devuelta porque ya no quiero saber de su vida recogar sus besos solo me de la encima de la puta amor en el paso ya no lo sigo viento porque como nosotros lo sigo viento lo sigo viento lo sigo viento y me quedo y me quedo y me quedo ya se fue el power hay que echarle guaro echarle guaro terminémosla y no cantamos que perra que perra que perra que perra que perra que perra mi amiga que perra que perra que perra que perra que perra ya me estoy que perra lleva una lleva una ahorita ni se la ha tomado toda michelada cabales que ya a mi a mi colo con el agua me perra que el agua que perra se la ha tomado mire que me gustaste que siempre han quedado así pero que me gustaste nunca había visto videos tuyos y desde que me mostró esa marijada te juro que me riemos te lo van a apoyar o no? que significa eso? apoyar, aplastar esa maica ese es el favorito el esta tímido mira los niños foto con la mamá y el papá aquí esta el papá aquí esta el papá aquí esta el papá dame un beso esa mira ahí pues 3 y los 3 el niño es medio 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 y los 3 te lo van a apoyar va a apoyar y los 2 y los 3 Gracias.